Aquí me vuelen y me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar con una partida en el mapa de café Don't Stone Leches, como se llame, ya sabéis y bueno, quiero que la veáis porque la verdad es que está muy bien jugada vais a ver unos posicionamientos de defensa que cojo muy buenos, que espero que os gusten y que podáis un poco replicar porque con esos posicionamientos de defensa generalmente en café se suele ganar de todas formas ya haré una guía de mapas, no os preocupéis porque ya sabéis que actualmente estoy casteando la proli y puedo traer muchas guías de este estilo Una vez dicho eso, simplemente recordar, que ya lo dije en el vídeo pasado, pero por si acaso hay algún despistado que a lo largo de este vídeo va a salir un código que vais a tener que meter en un link que hay en la descripción yo voy a dejar un link que te va a llevar a una página donde vas a canjear el código que saldrá en algún segundo del vídeo saldrá por ahí parpadeando en algún momento, vosotros lo canjeáis y obtendréis un amuleto de cadera para vuestro perfil solo hay uno, o sea que el más rápido que vea este vídeo y que consiga canjear el amuleto se lo lleva y lo dicho, espero que os mole un poco esta idea, que haya un mini sorteo rápido en el vídeo y os dejo con el gameplay que además está súper bien Bueno muchachos, mapita de café Donstoyevsky, Donstoyevsky, bueno no sé cómo se pronuncia ya lo sabéis Donstoyevsky, no sé, me pasasteis hace poco un montón de audios por Instagram diciéndome cómo se pronunciaba pero bueno, café Donstoyevsky, vamos a ver qué tal sea la defensa, creí que íbamos a defender en la tercera planta lo típico de que botas y resulta que luego no botan ahí y si yo iba a saber qué defendíamos aquí me hubiese traído una mira, pero bueno, no pasa nada vale, vamos a colocar esto pues por aquí, vamos a romper primero, ahí vale, vamos a colocar esto, me están viendo, pero bueno, poco puedo hacer y vamos por ahí vale, a ver, defender esto no es complicado en parte, la bomba de B pero, pero obviamente hay que dedicarle un poquito de, de amor, ¿no? para defender bien no, no me pongas la plancha uy, madre, vale, no pasa nada el castle sin equipo no merece la pena vale, esto por aquí y yo que me voy a montar por aquí todo lo que viene a ser el chalet de lujo de, del campeo vale, pues nos ponemos aquí esto y para baitear y nos vamos a poner aquí tenemos que tener mucho cuidado con la planta de arriba también tenemos que tener cuidado con encender las lufas de ver que si no esto no queda bonito chavales, bueno, ahora se la tapa mucho el puff pero lo moveré vale, esta torta de maestro está fatalmente colocada vale, maestro, buena no esperaba que tuviese tan poca vida vale, GG pues, primera zona bien hecha vale, vamos a recoger esta torreta porque esta torreta no vale para nada o sea, para nada creo que han roto el castle de aquí atrás vamos a aprovechar no, no lo han roto y la gente suena suena ahí, suena un bloodbear me dejé el castle bueno, el castle nos ha encerrado y ya está en mi misma es historia vale, pues voy a colocar la torreta de maestro aquí a ver si puedo no, sí ahí perfecto la vamos a poner aquí porque como me da la situación de que el hardbreacher no tiene ni si tiene, está muerto vamos a aprovechar vale, mira back me la rompe, ¿no? sí bueno, pues el daño que le he hecho es el daño que que tiene ahí ya colocado vamos a ver esto de hecho es que me gustaría rumear para arriba pero tenemos una posición en mute este vale, muerto él que sabía yo que ibas a volver a piquear y el último es blackbear que estaba en este pasillo míralo, le acabo de ver el pie no, no lo voy a piquear a un blackbear I'm so sorry pero no te voy a piquear voy a esperar tranquidamente porque no te vas a dar toda la vuelta o sea que no, no, no esto está win easy mode madre mía pues sí que estaba avanzando hasta llegar a mí va a ver que tu escudo es de papel mira de cómo abre la boca mi escudo es de papel tres kills para iniciar ni da mal vamos con la siguiente ronda vale, defensa de planta superior ahora sí aquí yo sé defender mejor porque vamos lo tengo de la pro lee estudiadísimo obviamente las estrategias de pro lee en ranked no valen tanto pero bueno como estamos cerca del platino 3 me estoy secuchillando para que no refuerce no, no vale digo porque ahí hay que reforzar o sea que no me no me seas hay que reforzar esto también habría que reforzar bueno hay que abrir esto ahí para que no se pueda poner nadie y al día que reforzar esto de aquí pero bueno algo me dice que solo voy a poner yo el refuerzo vale ¿dónde colocamos las torretas de maestro? pues si reforzasen esto vaya equipo más raro que no refuerza bueno pues nada vamos a poner la típica torreta de maestro esta top power que enseñé a ver si uno sale antes de que venga oh vale perfecto a ver si no me caigo ay ahora no vamos colócala es que le cuesta más al juego ponerla ahí vale perfectísimo y la otra la vamos a colocar yo creo que aquí fíjate lo que te digo no es el mejor sitio pero bueno uy aquí un pixel si hay un pixel pero es una mierda vale es que mira no refuerza lo que mi cago son muertos así están esos agujeros hechos ahí no será para que no refuerces tío mi cago en la leche que me han reforzado en toda la cara vale pues vamos a colocarnos aquí mejor vale eso al final sí que lo han reforzado vale la faena de jugar con guiris es esta que a veces las estrategias no las puedes ejecutar porque están los guiris para impedirte lo dicen no no las vas a hacer pero bueno eh estás en un sitio un poco malo va el kill ya te aviso pero bueno vale vale madre mía a ver si arreglar los FPS los FPS con maestro no sé si os pasa a vosotros que cuando se usa maestro los FPS van fatal vale tiene una desactivado porque eso lo han tenido que desactivar de alguna forma y desde luego que en piano no o sea si no cogen piano ellos no les va a salir nada bien el ataque eso es vamos de manual de defensa en café bueno de ataque mejor dicho si quieres atacar café hazte con piano si no vas a comer por todos lados vale creo que han entrado no eso es un escalero eso puede ser desde claragoya es el grado más seguro pero obviamente yo a claragoya es que ni me voy a asomar ojo 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 te ayudo te ayudo compañero menos mal que estaba yo aquí para ayudarte anda cállate vale madre mía esta gente supuestamente es platino por ahí luego veremos sus rangos a ver si me cura eh que te salva la vida eh que te salva la vida tío curame bueno pues no me cures vale hasta luego nada ya me voy venga nos vemos chaval bueno no hemos matado mucho pero hemos aguantado la posición que al final es casi igual de importante así que vamos con la siguiente en principio esta bomba no hace falta defenderla porque si ven a plantar aquí hay que estar un poco loco ya que queda súper expuesta a el sedax luego la de fuseando veremos a ver que es lo que hacen los enemigos vamos a poner esto por aquí vamos a poner ahora uno de estos jaggers aquí bueno espérate que ahí está el mute vamos a ponerlo aquí mejor me voy a cambiar el cuadro de esta mujer ah pues no nos ha caído y el otro jagger pues lo vamos a colocar aquí por los yodos vale y una vez hecho esto lo que vamos a hacer va a ser poner alambres en todo el pasillo por aquí vale todo el pasillo lleno de alambres y lo que vamos a hacer va a ser ir para arriba vale de momento llevamos bastante ventaja se nos está dando muy bien así que no daremos de tener problemas pues si ya tenemos el primero y es que un compañero ha caído vale pelamos esto vale pelamos eso vamos a tirar de spots ahí está que vea yo bien si subiesen por escaleras eh soy yo o han abierto a ver la música por favor es posible que hayan abierto justo debajo de mi a ver si han entrado por aquí si claramente han entrado por ahí pues Rook hay que bajar crack no se como lo ves pero ahí está un escudo están plantando vale 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 yo te voy a esperar compi es el Black Bear vale me enchufo la cabeza que buena dime que traes me cubres ¿no? vale buena bien bien hecho bien vamos que buena muchachos estamos jugando delicio pero delicio que buena colega buenísima Rook así me gusta con estos equipos si se puede jugar joder aquí 3-0 easy peasy squeezy muchachos y encima yo de MVP la verdad es que me hace mucha gracia porque si juego en oro y demás me cuesta más que dar MVP bueno estoy en oro aún pero estoy más cerca de platino que de los oros como tal pero de hecho si juego en oro o en plata incluso me cuesta más que dar MVP que si juego en oros en parte por el equipo porque el equipo hace cosas de equipo no juegan super solos entonces para mí es mucho más sencillo yo por por consecuencia también hago lo mismo juego más en equipo vale yo intuyo que ellos van a estar en la tercera planta de todas formas por si acaso me voy a llevar a Termite porque es de los operadores bueno de los agentes más importantes que hay en este mapa aunque llevan Ivana también bueno llevamos Thatcher llevamos todos los hard breachers vamos a entrar por donde nos dé la gana o sea que perfecto lo único que no sé yo si vamos a poder abrir las hatches de arriba que todos estuviesen en la tercera planta vamos a buscarles vale el Thatcher es el que también juega bien o sea que de lujo de lujo así sí así sí mola mira que yo me he metido aquí en este arranque y de hecho verás hoy palmo puntos ya verás me revientan pues no 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 me ha tocado un buen equipo he tenido suerte ya sabéis últimamente estamos ahí un road to platino 2 vamos a intentar llegar a platino 2 antes de que acabe la temporada que me lo estoy tomando un poquito en serio vale los directos con subs además ha sido bastante guay cuando he jugado con vosotros hemos ganado el otro día hicimos directo con subs y ganamos creo que 7 de 9 partidas o sea que super bien y luego cuando juego con equipo pues lo mismo vamos ganando siempre que podemos vale yo creo que están arriba de todo es que me ha quedado muy claro yo creo que sí como no han droneado la mitad pues bueno la mitad no como no han droneado uno o sea me ha quedado ojo que me pueden pegar no lo puedo jugar madre mía tú pero a donde vas pulse pero a donde vas pulse vale pues vamos para arriba yo creo que están arriba de todo vamos tiene toda la pinta aunque pulsas no sé es que no tengo ni idea de donde están los veo muy en seco vamos a ver si es de claraboya lo vemos vale suenan mutes por aquí o sea que si ojo que me pone que me va mala conexión y no quisiera no puede ser verdad que he tirado prefire ay le he dejado herido encima he caído yo que soy de hardbitchers es que no se puede hacer una partida 10 de 10 es imposible es imposible bueno Ivana está viva pero está en la otra punta uy no soy yo esta ronda no soy yo esta ronda no soy yo vale el doke en la posición clásica mira si 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 he estado haciéndome tibak en plan estás manejando el tron y estás muerto sabes porque sabía que lo estaba manejando yo que era el que estaba muerto me descojono entero a ver si te lo puedo pinear que nada antes un buen support de pineo bueno ya se ha ido me parto la caja con como han matado el mute menudo idiota vale eso le pasa por chulo le pasa por chulo vale vamos a ver yo creo que el equipo se lo puede hacer están moviéndose muy bien a ver donde está ese que está nada roto al drone pero bueno maverick tiene muy buena posición jinx ha desechado uno de los roamers por lo cual ya esto yo creo que está ganado a no ser que el doke este sea mágico es que han reforzado es que son imbéciles también los otros me ha reforzado vale me lo ha agrapado nada ya está esto es un easy win está hecho muchachos GG victoria absoluta bueno chicos espero que quien haya canjeado el código que ha aparecido en pantalla que lo ponga por twitter o por instagram vale que ya sabéis que he regalado un chibi durante esta partida espero que os haya encantado todo el gameplay a mi desde luego que me ha flipado lo hemos jugado muy bien podéis tomar un poco de idea de como lo he jugado por si os toca café y vamos a ver los rangos porque yo estoy un poco mosqueado deberían ser platinos oros altos voy a verlo porque oros altos no hay platinos como tal bueno hay uno que se ha ido que igual lo era bueno son oros oro 1 oro 2 este oro 3 no era oro 3 y bueno yo también tenía aquí un oro éramos un poco mejores nosotros platino 3 pero vamos aún así ahí lo tenéis espero que os haya molado mucho el gameplay nos vemos en el próximo chao chao chau 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 chau